A ver, vamos a probar este juego de mierda ahora A ver, cargando momento para llevarte al campo de bala Vamos a escapar Bonito Recuerda que esto es un paseo para todos en esta isla O eres el ultimo suranimal en el video, eres Paco Lama Eh, Enzo, nos tiramos la vez cuando te diga A ver, como es el mapa? Ah, mirá, abrió el mapa Si, si, veo ¿Vos para lo ultimo? Tipo, para acá Si Cuando este listo presiona para saltar Re raro el juego, amigo Nos tiramos... Ahora? A ver Ahora Acá para? Ah Ah, para! Eh Caio una banda de gente, boludo Looteaste esa casa, yo me looteo esta Eh? Tengo un arma Tengo un arma No ¿Nos podemos matar? No creo Como equipo? No Ojo Nooo ¿Te mataron? Si Para revivir Ah, no Ahora si Amiga, es re raro Te juego ¿Qué onda? Está bueno Ahora ganamos una Si Para revivir Si Ah, no Ahora si No Hay gente arriba Hay gente arriba Hay gente arriba ¿Qué pasa por eso? Ay Está acá Está acá Está acá Ah, bueno Ah, no Vamos a morir, boludo Toda la zona de acá enfrente Ah 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 Mate uno Si te metes ese Lo matas Ah Ah Arre Arre Asesinato a un pobre ¡Apera Enzo! Qué jodada Ah No tenemos pa' curarte Si Dejamelo porque son putos viene alguien que jugada esta resacatada para curarme alguien puede curar la armadura aqui hay gente manchala la mierda manchala la mierda manchala la mierda viene gente que mas, ah no, estallé suena hasta abajo ah, tengo que buscar el escudo la armadura tambien, ah no tenes gana eh? si gana te imaginas abajo para abajo aqui hay gente hay gente la zona dentro, acordate aca mas gente y si estaban aca abajo ah no 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 voy a recargar boludo no me da tiempo recargar no 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 nos tiramos ahi, donde marcaste si si era miedo es el sonido de un agujero negro ah, si, ya había escuchado que lo tuvieron que multiplicar no se cuantos decibeles no aca no monton huía una banda el tipo no ah, se me escapó oh no tengo balas ahora sí ahora sí, tengo siete vale ok que armas de mierda que tengo, vamos a lutear al volo tengo la tengo la vení aaaaaaah 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 Ay no sabes lo que tengo. Vení, vení, vení. Agarrate la minigun. Bueno. Por acá cerca de 10 tipos. Yo tengo un M4 legendario boludo. Ok. Acá. Abajo. Atrás, abajo. Acá. ¿Lo estás persiguiendo? Acá, acá. Acá, buen tipo. Muerto. Zona. ¿A dónde? Acá abajo. Está re picado, Vineri. Se hizo bala de copeta, a ver. Ahí, ahí, ahí. Justo. Fri hizo balas de M4. A ver. Qué bueno. Fah, una banda de bala de M4. El topo, el topo ese da un montón de cosas. De ahí saqué, el topo ese de acá enfrente da un montón de cosas. De ahí saqué las cosas estas legendarias. Aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate. Tombeo. Creo que lo tombe. Sí, sí, lo tombe. Vení, revime. Ah, parañeri. Está re picado. Quedan 7. Está picada. Alguien, la cosa. Ah, me quiero curar, la puta madre. Vení para acá, vení para acá. Acá hay uno. Ojo. Ay, me tumbaron. Vení para acá, Kaizona, vení para acá, Kaizona. Vení, vení, así me revivís, Kaizona. Vení para acá, Kaizona, me revivís. Voy, voy. Ah, me tengo que pasar por acá, pero no. Por acá abajo, capaz. Vale, rápido, Cabezón. Hay gente acá cerca, la puta madre. Ahí, dime. Tenemos la gente acá al lado. Me voy a curar. La zona está avanzando. Sí, sí, me estaba poniendo... ¿Quedamos contra uno? Sí, vamos, está bien, bien, vamos con esto. La carga. No, no. Sí, 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 sí. Vamos. Vamos. Vamos, vamos Gil. Por fin. Sí. Hay que abandonar igual. Vená, muñeci. Ay, que voy a hacer el baile. Arfi, vada.